Mi sobrina, ¿cómo tú estás? Contigo. Yo estoy vendida, vende una mujer, no te veía, ¿cómo está mi sobrina? Dime, hermano, ¿estás ahí? Sí, yo estoy para allá atrás. Pues dile que yo estoy aquí, por favor. Mi sobrina, no mira nada. Subirá en el tablo, te va a entretener viendo videos con ella aquí, ¿viste? Sí. Agárrala ahí. Los videos de John Floyd. ¿Te portas bien, oíste? Papi. Tío. Ahí está el tío. ¿Qué tío? Tío Luigi. Ay, ¿vino con el niño? Sí. Ay, Dios mío, que no sea lo que yo creo. Déjame ir para allá. Yo sé. Ay, se jodió y manganzón ahora. Tú me llegaste temprano al trabajo, porque me llamaron en esa entrevista. Primo, ¿eh? El tío fue el tío favorito mío. Fue el tío favorito mío. ¿Eh? Yo, 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 yo. Sobrina, por favor, vayan. Hago un videíto para allá atrás, que tengo que hablar con mi hermano. Usted no tiene que irse ya, está tarde. No, no, mi hermano, tengo que hablar con usted. Vayan, no, no, no. Ay, mi hermano. ¿Qué pasa? Me llamaron para un trabajo, gente, en una entrevista, y tengo que ir. John, te tienes que ir con tu papá para el trabajo, ¿ven? No, no, espérate, quedate ahí. Mi hermano, por favor, por favor, se lo ruego. No lo conoces así. Yo vengo de una vez. Mi hermano, tengo una hora, yo vengo. Voy a perder el trabajo. Con eso yo puedo mantener el niño. Sabe que ese niño no tiene mamá. Yo soy mamá y papá. Yo vengo de una vez. Está bien, pero de una hora no pasa. Está bien, de una hora, mi hermano. Y gracias. Tienes mucho el nuevo día, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ay, Dios mío. No aguanto yo bien a Darianne. Mucho menos a John. El de H que me va a llevar a Santo Padre. ¿Dónde estarán esos muchachos? ¿Dónde estarán esos muchachos? No, no. No, no. No, no, no. Ay, Dios mío. Ay. 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 Qué travieso. Me voy a dañar la casa. Ay. Ay. Te encontré. Ay. 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 Darianne. Chao. Te quedo dentro y mangasú ahora. Va. De ese baño no lo saca a nadie. No lo saca a nadie. No lo saca a nadie. Yo no puedo creer. ¿Y qué es que te he hecho? Abre. Abre. ¿Y por qué tú tranca ese baño por afuera? Tú puedes trácalo por dentro. Tú estás cagado, eh. ¿Qué es eso, mi hermano? Vamos a comer una bichola con ducha. Ay, 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 ay. Ay, no. No aguantó más eso muchacho, ¿no? Ay, me quedo aquí descansando mejor. Ese tipo que viene, estaba cagando, se parece. Un bajo ajo. Pego encima. Ay, no, no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Te encontré, te encontré ahora Vámonos, vámonos Hey, aquí manganzón, ven Con tragan, te encontré, pajaritas John Ay, ahora te jodí el manganzón No, 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 no ¿Quién fue? Allí va a quedar loco ya Allí no aguanto más, allí no aguanto más, allí no Una eternidad más tarde Estoy volviendo loco, ¿dónde están esos muchachos? Ay, ay, yo no estoy Vamos a hacer una cosa Para jugar, para que piense como está puestando bien Ay, por fin llegó, por fin llegó Allí no aguanto Mi hermano, ¿qué te dijeron? ¿Usted si va a jugar abajo el agua? Que de puta, estamos ahí Ay, Dios Ay, no muchachos El muchacho suyo es un demonio No lo encuentro La casa entera la estoy buscando Ellos me están saludando Ey Dios te bendiga John, vámonos Ellos no estaban Pues mira, ¿dónde están? Ellos no estaban ahí ¿Cómo están? Adiós, tío, lindo ¿Te aportaste de mí? Mi sobrina, venga Me voy, mi sobrina, aquí yo ¿Se portó bien el niño mío? ¿Se la quiere llevar también? No, no, yo voy a hacer algo Miren, me fue bien el trabajo Ay, qué bueno que consiguió el trabajo Adiós No, no, pero me voy a explicarle En dos días les traigo el niño Porque tengo que ir a trabajar Nos vemos Dale Dariany Dariany